El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de... Bienvenidos a nuestro paso a paso. Hoy, felices de estar con ustedes, porque cumplimos 800 programas. Así es, yo necesito usar esto, porque nunca va a mí no... A mí no me sale... Necesito ayuda. 800 programas, Moni, felicitaciones. Qué felicidad, Leo. Felicitaciones, felicitaciones a todos ustedes, porque esto yo creo que es un triunfo colectivo. No habría sido posible llegar hasta 800 programas sin que ustedes permanentemente nos estuvieran enviando señales de humo, como retroalimentación, de que nos ven, de que sirve para algo este espacio, de que han aprendido, de que se han construido, de que hemos cambiado maneras de pensar, de que hemos cambiado familias, juntos, incluso empezando por las de nosotros, las familias han cambiado con base en este espacio y a partir de este espacio que hemos construido entre todos. Así que, gracias, gracias, 800 gracias y más y muchas felicitaciones. No sé, es como... Yo no sé, es como incierto, como agridulce, como no sé, porque por ahora lo que tenemos para decir es que será el último cientos que nombremos. Este año ya hicimos la cuenta, serán 839 programas a los que llegaremos. Es decir, que solo nos quedan 39 programas y de ahí para allá no tenemos ni idea. Garantizamos nosotros 839 programas de este año. A ustedes un abrazo gigante. Feliz cumple programas. Sí, feliz cumple programas. Ojalá, ojalá pudiéramos decir que sean muchos más, pero bueno, ya ustedes saben cómo funciona esto. No es para nadie un secreto, hay elecciones, no sabremos qué va a pasar, pero por lo pronto aquí estamos. Nos seguimos disfrutando este camino y esa compañía de ustedes. Un abrazo enorme que traspase esa pantalla, que lo sientan, que les llegue, porque de todo corazón eso es lo que queremos enviarles. A todos, a los televidentes que nos han acompañado, a todo este equipo de Telemedellín, a Vero, a Holguita, a los maquilladores. Nosotros ponemos la cara, pero las verdaderas caras, el verdadero trabajo está ahí, detrás de las cámaras. Para ellos también un fuerte aplauso, unas felicitaciones muy grandes, muchísimas gracias. Nos han escrito muchos mensajes también. Me voy a tomar un tiempo aquí corto para leer algunos, porque nos escriben a través de las redes sociales. Por ejemplo, en Instagram nos dice... Adoro cada programa visto hoy, el 800. Dios mío, gracias. Me encanta verlos y la forma de presentar cada tema. No satanizan nada y dejan claro que es cada familia la que escoge cómo educar. Ustedes no imponen, no regañan, no juzgan. Por el contrario, acompañan y nos empoderan en esta ardua tarea de ser padres, abuelos, hermanos, tíos. Gracias Paso a Paso, gracias Moni, gracias Leo, gracias Telemedellín y que sean muchos programas más. No regañamos porque nos ven, pero no nos vean para que vean. Otro de Luz Pérez, el mejor programa para darnos pautas para la crianza de nuestros chiquitos. Gracias. Isa Cris dice... Son lo mejor que ha podido pasar en la televisión. No se imaginan lo que me han ayudado en la tarea de ser mamá. Quiero que sean más de 800, quiero que sigan siempre, porque son muy importantes y esta labor de ser padres no termina. Siempre hay mucho por aprender. Serán más de 800, 839, para ser más exactos. Muchas gracias, muy bonitos. Cada mensaje nos hemos tomado el tiempo de leerlos. Se nos han aguado los ojos, o por lo menos a mí, con cada mensaje, con cada palabra. Yo siempre digo que Leo es el romántico, pero yo chillo. No se imaginan. Muchas gracias, muchas gracias por todas esas muestras de cariño, pero de verdad que no, esa transformación no ha sido solo para ustedes. Nosotros, como seres humanos, como padres de familia, por ahí es que hemos empezado, por aceptar, por entender. Creo que por eso hemos logrado de alguna manera ser tan cercanos, porque lo vivimos, porque lo sentimos, porque sabemos que esto no es fácil, porque estamos en la misma búsqueda que ustedes, y eso nos lleva, tal vez, a hacer este espacio, a ejecutarlo y a llevarlo a cabo de una manera acertada. De verdad, a todos los que están ahí detrás de las cámaras, por haberse disfrutado del programa, porque hay programas que uno siente que ellos hacen su trabajo, claro, tienen que estar ahí, pero hay otros en los que ese trabajo trasciende. Uno los ve conectados, riéndose, preguntándole a los expertos, porque todos tienen una duda, salen a... dicen por ahí, no, pues yo ya puedo predicar sobre crianza y dar consejos de crianza, después de hacer tantos paso a paso detrás de las cámaras. A ustedes, muchachos, gracias. A Susy, a todo el equipo, bueno, aquí nos quedaríamos, sobre todo también, a Tejiendo Hogares por adoptarnos. Llegan estos 800 en un momento coyuntural, donde Tejiendo Hogares ha sido, pues, como ya saben, que se dice eso, constituido como acuerdo municipal, nombrado como acuerdo municipal, decretado como acuerdo municipal, y eso garantizará que muchas familias puedan llegar o puedan seguir recibiendo estas herramientas de crianza por largos periodos de tiempo, sin importar la administración o el gobierno de turno. Eso nos llena de verdad de emoción, porque ahora lo hablábamos con nuestro experto, a quienes ya van a ver, y nos decía, esto es casi que una necesidad social. Y así lo hemos sentido, así lo hemos visto, y ojalá lo sigan ustedes reclamando para que eso se siga implementando en cada hogar, en cada familia, en cada barrio de Medellín. Muchas gracias. La línea estará abierta, 268-6033, para que nos cuenten qué, para qué les ha servido también este paso a paso o para que opinen sobre este tema. Porque a propósito de este programa 800, de la crianza de nuestros hijos, sobre todo en esta época en la que vemos tanta división, tanta polarización, como se ha popularizado el término, es necesario cada vez más educar para la paz, para la tolerancia, para la cultura. ¿Qué estamos haciendo nosotros para crear nuestros hijos a partir de ahí, teniendo en cuenta eso? Hoy hablaremos de eso en nuestro paso a paso. Así que, invitados a participar en el 268-6033. Crianza, Cultura y Paz es nuestro tema de hoy, para festejar estos 800 programas. Y el video que nos habla de, o nos pone tal vez a reflexionar sobre, si tal vez nos acordáramos de todo eso que sentíamos cuando fuimos niños, cómo actuábamos, cómo pensábamos, cómo sentíamos, y de grandes, tuviéramos la posibilidad, no sólo de recordarlo, sino de implementarlo, este mundo sería bien distinto. Hacer amigos es más fácil que comer chocolate, así de simple. Y hoy se hace tal vez muy necesario enseñarles a nuestros hijos a ser amigos. Ha cambiado mucho. Yo no sé, a mi niño le tocó, yo jugaba tanto en la calle, con tantos niños, y ahora uno ve que muchas veces los niños son en unidades cerradas, donde comparten con muy pocos niños, donde tal vez no tienen esa posibilidad de jugar. Pero lo que no ha cambiado, Leo, lo que no ha cambiado es esa facilidad de los niños para volverse los mejores amigos en cuestión de 10 segundos. Afortunadamente. Y volver a ser amigos a cada lugar a donde llegan. Por eso decían ellos que hacer amigos es más fácil que comer chocolate. No hay nada que a un niño le quede más fácil que hacer un buen amigo en un parque, en una esquina, en el colegio, al lugar donde vaya. Hasta en los hospitales terminan siendo buenos amigos. Que es lo que tenemos que aprender nosotros como adultos todos los días, recuperar eso. Por fortuna, nosotros aquí hicimos un muy buen amigo. Y ya lo hemos tenido varias veces. Ya no acepta las invitaciones, ya viene más seguido. Ya le pedimos plata prestada y todo. Voy a aprovechar que vino hoy. Es un gran amigo que ya ha vuelto de esta casa y está aquí hoy como lo que es, como una eminencia, como un experto, un conocedor en nuestro paso a paso. El doctor Juan Fernando Gómez, médico pediatra, profesor titular de pediatría de la Universidad de Antioquia, coordinador del grupo de crianza de la Universidad de Antioquia, que ya cumple además 30 años, está de aniversario, de celebración como nosotros. Doctor Juan Fernando, bienvenido. Mucho gusto, Leo. Un gusto, bienvenido. Doctor, bienvenido. De verdad que lo primero es felicitarlos a Telemedellín, a Tejiendo Hogares, a ustedes, Leo, Mónica, y a todo el personal técnico que nos acompaña, porque de verdad que 800 programas constituyen un acervo cultural y social inmenso en cualquier sociedad, sobre todo cuando se tratan situaciones de la crianza, donde todos, absolutamente todos, aprendemos todos los días. O sea que me uno con mucha sinceridad a estas felicitaciones y vamos a conversar entonces de un tema aquí en esta conmemoración. Vea, ya me hago otra vez el ojo. Muchas gracias. Estaba sensible que yo ya era el llorón de aquí. Imagínese si estoy celebrando los 800, ¿cómo será el 20 de diciembre? Bueno, por ahora disfrutemos lo que queda, doctor. Muchas gracias por estar acá. No creo que pudiéramos tener un mejor invitado para esta celebración, justo para este día y mucho menos un mejor tema, porque esto de crianza, cultura y paz yo creo que lo reuní a todos. Cada uno de los temas que hemos venido hablando aquí le apuntan a eso, a la crianza, a la cultura y a la paz. Yo quisiera empezar preguntándole, como decía la niña en el video, que por qué tiene el pelo blanco, para que nos volvamos más amigos. La otra vez que conversábamos de crianza epigenética, vemos cómo la herencia prevalece en un sentido familiar y tiene la ventaja de que no lo ven a uno más viejo porque se envejeció muy temprano. Entonces así es como más fácil entender. A mí me encantan esos pelos y como decía la respuesta, pues nunca le hemos preguntado a los árboles por qué se les ponen las hojas amarillas. Y aquí seguimos aprendiendo y preguntando justamente para sacar esa información de la que todos podemos hacer uso. En términos generales, la vez pasada quedamos muy conmovidos cuando nos dijo tenemos que hablar de crianza, cultura y paz y pues claro, las puertas están abiertas. ¿Pero eso qué es? ¿De qué vamos a hablar? Sí, yo creo que es un reto muy grande que tiene nuestra sociedad en las circunstancias políticas que afrontamos en los últimos años con el diálogo y con lo que hoy denominamos el posacuerdo. No tanto el posconflicto, sino el posacuerdo. Bueno, debemos reconocer que la paz es una estructuración social muy compleja que depende de múltiples factores. En primer lugar, de la justicia social, de la equidad, de las oportunidades y de una lucha frontal contra elementos como la corrupción, por ejemplo, que carcomen el tejido social y que instauran la desesperanza, igual como pasa también con la impunidad. Pero en ese entorno de construir la paz con todos esos elementos tan necesarios están las personas, están los seres humanos, que son aquellos actores sociales que somos todos nosotros y que vivimos en ese ambiente y vamos a ser aquellos que estamos en aquellos sitios donde la vida acontece y quienes vamos a ser favorecidos si la paz se logra instaurar en el contexto social. Y entonces uno se pregunta desde el punto de nosotros, ustedes como comunicadores, nosotros como médicos de niños, los profesores, todas las personas que acompañamos a los niños a crecer y a desarrollarse, nos preguntamos qué podemos hacer para contribuir a la paz. Un gran experto en estos temas, Boris Irúnlich, ya nonagenario, estuvo en Colombia hace unos pocos meses y decía que en nuestro país era necesario por lo menos el paso de dos generaciones para que se instaurara de manera establecida una cultura de paz. Entonces uno se pregunta, ¿qué podemos hacer frente a esas dos generaciones? Que en años, antes de una generación eran 20, 25 años, hoy en día son 10 o 15 años, porque los cambios sociales son tan rápidos que en 10 o 15 años se cambia de generación. Y me atrevería yo a decir que también porque justo por esa falta de paz muchas adultos, muchas personas adultas se han privado de la posibilidad de ser padres por miedo a traer niños a este mundo, a esta sociedad. No porque no quieran ser padres, sino porque la responsabilidad de traerlos es tan grande que prefieren no asumirla. Exactamente. Y por ello es importante el derecho y el deber de la esperanza. Y si la contribución la hacemos todos, como con los elementos que vamos a conversar en estos minutos, estamos seguros que una crianza, una crianza entendida como un acompañamiento inteligente y justo, bien tratante, con autoridad, pero una autoridad dialógica, benevolente, firme y serena, va a ayudar a que los niños crezcan en un ambiente de paz y puedan convertirse en los sujetos de cambio que nuestra sociedad necesita y, ¿por qué no?, que nuestra sociedad se merece. Quería yo justamente preguntar por ese detalle, ¿cómo se ejerce la paz o cómo se construye la paz desde la crianza? Porque oímos a veces muchos conceptos políticos que se nos salen como de las manos, tal vez depende de un gobierno, de cosas que a veces no podemos tocar, pero desde la crianza, en la que somos directamente responsables y los tenemos ahí todos los días, ¿cómo se construye la paz? Definitivamente hay factores que son determinantes, uno de ellos es el ejemplo, en la crianza el ejemplo arrastra y si se establecen unas relaciones adulto-niño que estén basadas en el respeto, en el buen trato, en una autoridad con las características que describíamos ahora, estos niños con seguridad van a crecer con una modulación de su temperamento, con un carácter, digámoslo así, muy propenso y muy proclive a unas relaciones armónicas con los demás. Un proverbio muy sabio dice, lo que un niño no recibe, difícilmente lo dará después. O sea que si un niño no recibe buen trato, es difícil que como adulto sea una persona bien tratante. Hay otro más popular que dice, uno trata como lo trata. Exactamente. Y de verdad que es así. O sea que hay que establecer unas relaciones de crianza, donde la capacidad de orientación no tenemos por qué perderla, está ahí, pero que lo ejerzamos en un contexto justo, sereno, asertivo desde el punto de vista de la comunicación. Tengo una pregunta sobre eso, doctor, pero la haré después de la llamada porque nos está llamando Claudia, mamá de David. Claudia, bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo vas? Muy bien, buenas tardes. Felicitaciones. Me siento muy feliz de que nos haya entrado esta llamada. Como bien dice Mónica, si hoy se nos hagan los ojos, el 20 de diciembre yo no sé qué nos va a pasar. Quiero felicitarles. ¿Desde dónde estás llamando, Diana? Díaz día a día a construir mi hogar. Claudia, ¿desde dónde nos llamas? Cancún, México. Ah, por favor. Bienvenidos. Qué delicia. Internacional eres. Sí. Estos programas por todos lados. Qué bueno, Claudia. Muchas gracias. A mis amigas les recomiendo el programa. Hablamos de él. Nos recordamos por el WhatsApp. Ya va a empezar, ya va a empezar. ¿Cuál es el tema de hoy? De verdad, Felicitaciones. Gracias por ayudarnos tanto. Sentir tanta, tanta alegría de ustedes y tanta información tan especial de parte de nuestra ciudad. De verdad que me conmové muchísimo. Muchísimas gracias. Claudia, pues creo que más conmovidos estamos nosotros. ¿Qué nos íbamos a imaginar que la gente en Cancún se iba a preocupar por crear un hijo? ¿Qué nos va a preocupar? Ay, por Dios, porque soy paisa y de verdad que toda la información que ustedes dan tan importante. Es una escuela de padres. Esta es mi escuela de padres. Ay, qué monstruo. Mi esposo también es paisa médico de la Universidad de Antioquia. Cuando llega la hora de almorzar y está andando paso a paso y yo, silencio amor, termina de recordar. Claudia, un abrazo desde aquí hasta allá a ti y a todas las del grupo de WhatsApp y a todas las que puedan estarnos viendo hoy para que celebremos juntos desde la distancia este programa que lo único que hace es acercarnos con un fin común. La felicidad de nuestros hijos, de nuestras familias, la posibilidad de tener herramientas para hacerlo de la mejor manera posible. Un abrazo enorme, que sean muchos más, esperamos y que nos sigamos viendo. Que la próxima llamada sea de regalo un viaje a Cancún y un evento incluido. Mónica y Leo. Bienvenido. Claudia, un abrazo gigante. Muchas gracias. Muchas, muchísimas gracias. Doctor, quería preguntar, iba a decir algo. En el contexto que hablábamos de construir condiciones de paz, hay una propuesta en nuestro grupo de puericultura en la universidad que es trabajar con los niños, niñas y jóvenes conceptos tan importantes como la bondad, conceptos como la tolerancia y la empatía que de pronto podemos conversar ahorita. Por supuesto. Ahorita vamos a ahondar sobre eso. Yo quería preguntar sobre eso, de cómo vivir la paz desde la familia, de la casa, sobre todo en estos tiempos donde se ve esa polarización, donde llegamos tan estresados a la casa y una vez quiere llegar como a encontrar la paz en la casa, pero lo que encuentra es otro despelote, como decimos los papás, así coloquialmente. ¿Qué debemos trabajar nosotros? ¿Qué nos debemos desarmar para poder, qué debemos sanar nosotros para poder sembrar esa semilla de paz en nuestros hijos? Uno quiere dar ejemplo, pero muchas veces las circunstancias en las que vivimos no lo permiten. Pueden llegar a ser difíciles, pero de verdad que la crianza de los hijos saca de los padres como lo mejor de cada uno, porque de verdad que la crianza representa la empresa más importante en el proyecto de vida de uno como adulto y como persona y por eso los mejores sentimientos tienden a aflorar a veces, como bien lo dice Leo, comprometidos por circunstancias de estrés, de ansiedad propias desde el mundo en que vivimos que nos dificulta a veces una sintonía o una asertividad en las relaciones en un momento dado. Pero se insiste que el nicho ecológico ideal para la crianza de los seres humanos sigue siendo la familia y la familia es responsable de lo que se llama la socialización primaria. Por ejemplo, los valores, el contexto espiritual, el contexto histórico, todas estas cosas están en la familia donde se teje como esa urdimbre de ética, de axiología, de ese referente normativo y relacional que se da en el seno de la familia y que puede estar perfectamente impregnado de una sensación de no violencia, por ejemplo, de respeto, de solidaridad, que son valores determinantes y trascendentes en cualquier proceso de crianza alrededor del mundo. Ya usted mencionó esos, tal vez, aspectos fundamentales para una crianza de paz. Vamos a ir a la pausa y le propongo que al regreso no solo los volvamos a mencionar porque deben estar todos para construir una cultura de paz en medio de la crianza, sino que además los detallemos para que entendamos muy bien a qué hace referencia cada uno de ellos. A este corte nos vamos a ir con una frase que creo que engloba todo lo que hoy estamos hablando y por qué es tan importante este tema de hoy. La frase en Paso a Paso dice Evitar la guerra es función de la política. Consolidar la paz es función de la educación. María Montessori. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. ¡Ay, qué rica esa ensalada! ¡Bravo! Tomate, lechuga, zucchini. ¡Bravo! ¿Te gusta la ensalada? ¿A ti te gusta la ensalada, Sara? ¡Sí! ¡Bueno, qué rico! Sara está en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso y nos vamos de una vez con la llamada de Diana que está en el 268-6033. Mamá de Sara y Emilia ya nos llamaron de Cancún, nos han llamado de París, Buenos Aires, Hermoso Marros de Medellín, de muchos lugares. ¿De dónde nos llama Diana? Diana, bienvenida. Hola, Moni Leo de Bello. ¡Qué bien, Diana! ¡Qué bello! ¡Qué bello! ¡Qué bello y bella, Diana! ¡Contanos! Decirles que los felicito, que los quiero muchísimo, que a Mónica y a Leo me los he encontrado. ¡Ay, aquí me están viendo, Sara, y que ella quiere conocerlos a los dos. ¡Que se venga! ¡Muchas gozas! ¡Bien, aquí, bienvenida! Que ella, bueno, ¿qué más? Quiero decirles que los felicito, a todos dos me los he llegado a encontrar en persona y son dos grandes personas, tienen, mejor dicho, una humanización. y quiero hacerle una pregunta al doctor. ¿Cómo hace uno para ingresar al programa que tiene los jueves en la Universidad de Antioquia? No sé si estoy equivocada, si es de crianza humanizada. Muchas gracias, Diana, por tus palabras y, claro, acá está el doctor para que te responda. Claro, Diana, con mucho gusto. Lo hemos dicho, la reunión se hace en la Facultad de Medicina en la Universidad de Antioquia, en Juan del Corral. Ustedes saben muy bien que es una universidad pública, abierta. Nuestro grupo es un grupo al que se puede asistir quien lo desee. Nos reunimos todos los jueves de 7 a 8 de la mañana. Exactamente. Y casi siempre tratamos un tema de interés general. Ahora estamos trabajando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la crianza y la era digital. Entonces, puedes asistir como madre de familia. Hay que escribirse, doctor. No. Como asistente, llega. Llega. Ah, perfecto. Invitadísimo, porque para nosotros el diálogo de saberes es algo fundamental. Los padres de familia tienen muchas cosas que decir alrededor de la crianza. Habida cuenta de que la viven 24 horas con sus hijos. Y nosotros, como padres también que somos, y desde cierta y moderada experticia que se va adquiriendo con el tiempo, podemos establecer una relación muy productiva y muy interesante. Así es que, bienvenida, jueves 7 de la mañana. Bienvenida y bienvenidos todo el que quiera llegar allá a seguir aprendiendo. Nos fuimos a la pausa dejando como en punta esos fundamentos que deben estar presentes para una crianza y una cultura de paz. Recordémoslos y empecemos a desglosar. Eso suena muy bonito, los medio automatizamos y pocas veces llegamos al fondo de lo que cada concepto significa. Es verdad. Uno de los conceptos fundamentales es el concepto de tolerancia, entendido fundamentalmente como el respeto profundo que debemos tener por las demás personas, aunque piensen muy diferente a nosotros. Miren, el mundo es una expresión de multicultura, de multisendias. Cada ser humano es un ser único e irrepetible. Entonces, para poder convivir en paz es necesario un alto grado de tolerancia, pero entendida en su mejor sentido. Adela Cortina, una reconocida bioticista española, define la tolerancia como el respeto activo por el otro. Y aprovecho esa definición para decir que tolerancia no es decir yo me lo aguanto. Hay gente que dice no, pues yo me lo tolero, me tocó, ¿qué vamos a hacer? Eso no es tolerancia porque no es un respeto activo que reconoce al otro. Tampoco es tolerancia cuando uno dice no, es que para mí es como si no existiera, yo ya lo borré. Ignorar. Yo lo ignoro. Ignorar a la otra persona es inclusive una expresión de intolerancia. Recuerden que se ha dicho y con mucha razón que lo opuesto al amor no es el odio sino la indiferencia. Entonces, la tolerancia debe tener en cuenta al otro, así sea, distinto a mí, pero donde podemos llevar nuestros proyectos de vida de una manera armónica aprendiendo el uno del otro como ocurre en el campo de la intercultura donde uno en un país como el nuestro que es tan multietnico y pluricultural uno aprende de un guajiro, aprende de un pastuso, de un llanero. Ellos aprenden. Tiene algo que ver, doctor, perdón, justo con el tema de ayer que por ahí es por donde debería empezar. Parece lo más fácil pero no y es por aceptar a nuestros propios hijos tal y como son sin querer moldearlos, sin querer cambiarlos, sin querer imponerles, solamente acompañarlos y amarlos tal y como son. Fundamental. La tolerancia de la crianza debe ser un baluarte de una crianza humanizada porque cada hijo es único, irrepetible y es más, cada hijo implica un proceso de crianza individual. La madre que ha tenido tres o cuatro hijos afronta tres o cuatro procesos de crianza y ese concepto que ayer se trabajaba y que lo trabaja Alison Govny en la Universidad de California de padres jardineros frente a padres carpinteros, hoy en día las corrientes del pensamiento universal y de acompañamiento en la crianza están a favor del padre jardinero que es aquel que permite que el niño surja en el contexto de la crianza y el camino a la autonomía estando ahí abonando, protegiendo pero dejando ser que es lo más importante y sin pretender cambiar al hijo para hacerlo a nuestra medida como sería el caso del padre carpintero. Eso es la tolerancia. Esa es la tolerancia. ¿Cómo se enseña? Sí. ¿Cómo enseña una tolerancia? Muy importante. El ejemplo, voy a ser insistente, casi siempre los padres tolerantes tienen hijos tolerantes. En segundo lugar, la escuela es un ambiente maravilloso en un país como el nuestro donde hay mucha representación de etnias y etcétera. Un maestro inteligente y comprometido tiene un escenario maravilloso para establecer sentido de tolerancia. Cuando hay un niño que es de raza negra frente a uno de raza blanca y el otro es mestizo como somos la mayoría y el otro niño es indígena, un maestro inteligente es capaz de hacer como una especie de comunión, digámoslo así, ideológica y cultural donde definitivamente el patrón de la tolerancia va a estar manifiesto. Los padres de familia tenemos que hablar de tolerancia en el hogar y debemos, fuera del ejemplo, confrontar las actitudes intolerantes de nuestros hijos. Son aquellas actitudes donde se desconoce al otro y donde no se reconoce el niño que tiene dificultades. Todos sabemos que el niño escolar es un poco cruel. Cuando ingresa a la escuela a un niño con algún defecto, con alguna limitación, un niño que por ejemplo tartamudea, que tiene un defecto físico, muchas veces se vuelve presa de la intolerancia de los demás. Es ahí donde el adulto que acompaña ese proceso puede hacer un ejercicio muy claro de lucha contra la intolerancia. Usted ha citado varias universidades, citando la universidad de la calle podemos definir la tolerancia de manera simple como vivir y dejar vivir. Claro, de verdad que sí, es muy importante los dichos populares. La tolerancia es de alguna manera vivir y dejar vivir. Yo creo que esa parte es, no hay paz si no hay tolerancia. Y miren ustedes el ejemplo dramático de nuestros equipos aquí en Medellín. Un clásico aquí es una tensión social. La persona tolerante que vive en un edificio podría irse con su camiseta del nacional, encontrarse con su amigo y vecino con la camiseta del Medellín e ir a disfrutar un buen partido. Pero ya sabemos en muchas ocasiones qué es lo que ocurre cuando se encuentra... El ejemplo, pues ahora estamos a puertas de elecciones y todo lo que ello genera. Exactamente. Sí, todo lo que ello genera. Exacto. Pasamos al segundo fundamento de una crianza para la paz y este es bien bonito, sobre todo cuando lo entendemos en profundidad y es la bondad. De verdad. La bondad se define como la tendencia natural a hacer el bien. Esa es la definición de bondad que se trabaja y se sabe definitivamente que es un elemento para la armonía social trascendente. Los niños nacen con un primordio de bondad. Hay una serie de trabajos de seguimiento de niños que crecen y se desarrollan y se ha visto que desde edades tan tempranas como el año y medio ya en los niños se ve un esbozo en su comportamiento de actitudes bondadosas. Es ahí, frente a ese primordio donde el ejemplo y las actitudes de los padres referente a la bondad a hacer el bien se vuelve importantísimo para reforzar aquello que el niño trae y aquello que el niño tiene. Por eso con los niños hay que dialogar sobre la bondad. Hay que explicarles que ellos sepan valorar lo que tienen, que sepan que hay niños que viven la vida de manera muy difícil y que la tendencia natural debe ser hacerle el bien a quien lo necesita. Una persona bondadosa es un excelente sujeto social. Les quiero contar una anécdota. Henry James fue un gran novelista candidato al premio Nobel de Literatura y alguna vez su sobrino se le arrimó y le preguntó como adolescente que era tío, qué hacer de mi vida, cómo vivirla. Y a esa pregunta Henry James le contestó, le dijo solo hay tres cosas importantes en la vida humana. La primera es ser bondadoso, la segunda es ser bondadoso y la tercera es ser bondadoso. Yo creo que es algo que nos debe quedar de este programa metido en la cabeza porque el ser que quiere hacerle el bien a los demás es feliz porque eso da una sensación de felicidad muy grande. Es una persona proactiva y prosocial y es algo que se contagia. Yo creo que la bondad le ocurre como decía San Exupery al amor que es lo único que aumenta a medida que se reparte. Si en un ambiente se generan elementos de bondad eso va siendo como una labor de rebaño se va como impregnando va haciendo todas estas cosas y yo creo que a nuestra sociedad le falta hoy por hoy mucha bondad. Permítame le agrego una frase que además nos la compartió usted en un material que es de Beethoven dice el único símbolo de superioridad que conozco es la bondad. Imagínese. Y una personalidad tan recia como la de Beethoven pues y reconocía que la bondad es algo fundamental. Se puede enseñar, se puede aumentar, se puede promover y de verdad todos los que nos escuchan que han hecho el bien saben la sensación que produce tan agradable y tan compensador. cada fundamento de esta crianza para la paz creo que me gusta más que la anterior me parece bien bonito pasamos ahora a la empatía y de este debo yo decir que siento que por años fue como tergiversado su significado hoy que hacemos conciencia de él en estos espacios y en otros muchos que hay sobre crianza tal vez ha recobrado ese significado real que es el de ponerse en los zapatos del otro antes creíamos que tener empatía era como que había feeling pero eso era casi simpatía eso es cierto el otro término la empatía pasa en este momento de la educación y de los análisis de las relaciones interhumanas por un florecimiento tremendo la empatía como bien lo decías en definiciones muy sencillas es ponerse uno en los zapatos del otro pero hay otra que me gusta mucho y es sentir y pensar con el otro es decir es salirme yo de mí mismo y hacer el esfuerzo de pensar qué está sintiendo la otra persona y ser capaz de disfrutar con su alegría y de compartir su dolor en un momento determinado la empatía en las relaciones de crianza es fundamental y en las relaciones sociales para que un país viva en paz necesariamente tiene que ser empático la empatía la empatía es el nudo es algo lo que conecta unas personas con las otras y lo vemos en un barrio cualquiera de nuestra ciudad y lo vemos con más frecuencia en nuestras comunas cuando hay un duelo cuando hay un niño enfermo todo el mundo colabora todo el mundo se pone en el lugar del otro no molestemos que está pasando una cosa a la otra es un sentimiento humano que hay que promoverlo multiplicarlo exponencialmente para que así estas relaciones tengan un verdadero sentido que pensaría uno doctor es algo que debemos traer más los adultos porque cree uno que los niños son empáticos por naturaleza claro es que alguna vez tenemos una conferencia montada que se llama lo que los niños nos enseñan y de las cosas que nos enseñan es la empatía pero anote tema ahí el niño no necesita de verdad uno muchas veces con observar los niños tiene miren el mensaje con que empezamos este programa el niño es abierto el niño está listo y la solidaridad por ejemplo está presente desde el segundo año de la vida de los niños o sea que la labor de uno como jardinero y como modelo es hacer que abonar esos sentimientos que los niños traen para que se incorporen a su diario vivir como personas y una vez incorporados ya van a arrancar a generar otras condiciones de relación social que es lo que en nuestro país necesitamos empastar y empatizar vamos a ir con Marina abuela de Julieta está ahí 268-6033 Marina bienvenida a nuestro paso a paso ¿cómo vas? buenas tardes a todos muchas gracias primero que todo yo llamo también a dar las gracias por el programa nunca me lo pierdo soy abuela pero la mamá trabaja y papá también entonces yo estoy mucho tiempo con mi nieta y yo digo que el mejor programa del mundo es este que mejor que esto de educar a los niños de educar a los nietos de educar al vecino educar al amiguito que viene a jugar con el niño es decir trae unas bendiciones que para que más televisión ojalá y todos los programas fueran así tan educativos tan formativos y yo pienso lo que dice el doctor los niños son unas esponjas ellos asimilan todo todo lo que ven y lo que se les enseña ayer Julieta me decía abuela el planeta está triste y le dije sí ¿por qué? y dijo porque hoy nos hablaron del planeta y nos dijeron que estaba muy triste porque no cuidábamos el agua los vegetales las plantas los animalitos entonces el planeta está triste y yo voy a empezar a trabajar para cuidar el planeta entonces mire que los niños asimilan muy fácil pero nosotros los adultos no somos capaces como de seguir regando esa plantica de los valores que van adquiriendo no solamente en el hogar sino también en el colegio entonces esto de la cultura y la paz me parece hermosísimo porque el niño es lo que es el hogar entonces yo creo que nosotros los padres tenemos que preocuparnos mucho por eso y los abuelos sobre todo que tenemos esa responsabilidad hoy día me da mucha tristeza que el programa de pronto se acabe pero no sé algo me dice que va a seguir porque también les quiero preguntar que podemos hacer nosotros para solicitar que este programa siga marina muchísimas gracias pues no yo creo que también como ciudadanos exigir estos espacios bien sea que estemos leo y yo no sé qué vaya a pasar pero exigir estos espacios ahora pues que tejiendo hogares es un acuerdo también depende mucho de la ciudadanía hacer que se cumplan porque pues es nuestro derecho como ciudadanos de esta sociedad democrática gracias por el mensaje me aguaron otra vez los ojos doctor doña marina mire hablamos de la importancia de un diálogo de saberes mire el aporte de esta abuela ella tipifica lo que se llama hoy en día la empatía con la naturaleza que es un proyecto fundamental en la crianza donde los niños sientan verdadero amor por la naturaleza y qué le puede pasar a la naturaleza si no la cuidamos y después qué nos puede pasar a nosotros miren que eso surge de ahí y es algo bien importante como la empatía prácticamente impregna todas las acciones de nuestra vida porque si pensamos en el otro en la relación de la disciplina de los niños en el manejo de las emociones de los niños yo soy empático con mi hijo que está gritando porque le puedo decir sé cómo te sientes que te sientes muy mal porque se te perdió tu carrito pero vamos a calmarnos y a buscar ese carro yo estoy reconociendo la emoción de él eso es empatía porque yo otro le diría no seas canzón eso se compra otro y para qué lo votó yo sé cómo te sientes eso establece un puente anímico y relacional muy grande y establece los dos nos vamos a ir a buscar el carrito caemos mucho en el no vale la pena cuando para ellos vale toda la pena del mundo claro que sí así sabe el juguetico que les salió en el huevito de chocolate para ellos es la vida entera pasamos al cuarto aspecto al cuarto fundamento de una crianza para la paz llevamos tolerancia bondad empatía y aquí viene una que seguramente se nos hará muy familiar a quienes llevamos largo tiempo en este proceso de paso a paso que es el de la crianza humanizada sí ese término lo hemos ampliado un poco a crianza humanizada y humanizante porque también nos humanizamos nosotros cuando acompañamos el proceso de la crianza ese es un concepto muy valioso que la crianza nos cambia también a los adultos y no somos los mismos después de acompañar un proceso de crianza de 10 o 15 años si no lo hubiéramos acompañado este proyecto de crianza humanizada y humanizante se refiere a un acompañamiento inteligente y afectuoso a los niños niñas y adolescentes durante el periodo llamado de la crianza teniendo en cuenta que ellos son los motores de su propio desarrollo y que nosotros lo que hacemos es acompañar el proceso el concepto de jardinero cabe plenamente ahí reuniendo una serie de elementos que consideramos fundamentales y que hemos llamado las metas del desarrollo infantil donde está promover la autoestima la creatividad la solidaridad la salud la felicidad y todo ello para tejer lo que se llama la resiliencia es decir la capacidad de afrontar la vida en las mejores circunstancias inclusive saliendo fortalecido de las dificultades o de los problemas en la mayoría de los casos me gusta mucho ese concepto de humanizante porque regularmente pensamos todo en función de los niños pero cuando estamos criando niños también nos estamos formando a nosotros mismos como personas y hay cosas que nos cambian incluso hay evidencias imaginológicas es decir estudios del cerebro humano que se puede medir como cambia el cerebro de los padres durante el proceso de la crianza es que los niños son seres humanos como nosotros François Adolto una gran psiquiatra infantil dice que con frecuencia al adulto le resulta insoportable que el ser humano en estado de infancia sea su igual que es el niño un ser humano como nosotros que está pasando por distintas etapas de crecimiento y desarrollo pero lo decía también un gran autor un recién nacido es el último modelo de la especie humana el modelo más reciente y tiene todo el bagaje de la historia de la evolución todo lo tiene ahí y llega a un mundo nuevo o sea que por eso tenemos que mirar con respeto a los niños no pensar que son distintos a veces en la crianza dice uno no es que usted es un niño como córrese para allá no opine que usted es un como si fuera otra especie no tenemos que establecer esa relación reverberante donde podemos orientar claro está pero podemos aprender muchas cosas de ellos y ellos aprender de nosotros por cosas como esa y comportamientos como estos a veces del adulto es que seguramente el principito salió con estas nuestra frase dice los niños han de tener mucha tolerancia con los adultos ya volvemos a paso a paso estás viendo paso a paso heroís Isabela, están en nuestro Mámaras y ustedes pueden enviar sus videos, sus fotografías, sus grandes citas pequeñitas a paso a paso a arroba telemedellín.tv. Aquí la recibimos con todo cariño. ¿Leo tenía pregunta o voy? Adelante, vamos con... Los fundamentos entonces quedamos claros. Tolerancia, bondad, empatía y crianza humanizante y humanizada. ¿Cierto? En el contexto de la crianza humanizada y humanizante. ¿Cómo hacemos para lograr que nuestros hijos no solamente tengan claros estos conceptos, que pueden tenerlo muy claro desde la teoría, sino como esa sección que aparece a menudo en paso a paso, que los lleven a la práctica y los practiquen? Más allá de saberlos, su definición, claro, esto es bondad, esto es empatía, pero ¿cómo hacer que den ese paso que a veces es tan difícil? Yo creo que ahí se necesita una labor de mentoría, digámoslo así, del cuidador. El cuidador debe tener un discurso claro y el maestro que está en una escuela rural de nuestro país debe tener esa idea de cómo fomentar la tolerancia, de cómo hacer que la bondad crezca, que todos los niños la traen y cómo el sentimiento empático debe impregnar las relaciones entre estos educandos. Por eso hemos insistido mucho ante los organismos del Estado en nuestro país, de que debería existir un discurso de crianza. Ojo, muy amplio desde el punto de vista cultural, muy amplio, pero con una serie de mojones fundamentales donde estén, por ejemplo, los valores y sentimientos de este tipo, que se puedan construir de una manera organizada, sabiendo hacia dónde se va, etapa por etapa, a lo largo del proceso educativo. La parte conceptual, regional de la crianza es valiosísima y se debe respetar. No cría lo mismo un guajiro que un pastuso o que un paisa, pero la crianza tiene unos elementos primordiales, unos mojones fundamentales donde los discursos de crianza caben perfectamente. Canadá lo tiene y tiene un nombre bellísimo. El discurso de crianza de Canadá se llama Nadie es perfecto, porque nos quita también a los adultos a veces esa sensación de culpa que nos acompaña tanto en la crianza. Y tenemos que aprender que la crianza la hacemos seres humanos, que también nos equivocamos, que en determinado momento estamos deprimidos, irritables. Hemos fracasado, lo que nos ha pasado, pero Chile la tiene, el discurso de crianza. Chile crece contigo, si uno lo consulta y lo mira hoy en día con estas facilidades de la web, encuentran una serie de fundamentos. El buen trato, por ejemplo, es determinante en los discursos de crianza. Aquí ya vamos con el nuestro, tejiendo hogares, Medellín tejiendo hogares. Y se le está trabajando. El buen trato, el niño que es bien tratado es un excelente sujeto social, porque quien se considera bien tratado tiene buena autoestima, tiene un buen autoconcepto, no está defendiéndose. Hay una reflexión dura de una escritora mexicana que se llama Guadalupe Netel, que dice que la violencia social casi siempre se originó en la intimidad. Hay muchas infancias vulneradas, hay muchas infancias heridas, ¿cierto?, producto de la violencia intrafamiliar, del castigo físico inveterado, de ciertas violencias, aún sutiles, pero mantenidas en el tiempo, que vulneran mucho la personalidad y que hacen que la empatía no aparezca. De las cosas que más se afectan en los niños que han sufrido algún tipo de maltrato o crianza muy complejas, muy difíciles, que alteran su autoestima, es la empatía. ¿Qué frase tan diciente? De verdad. La violencia social se... Casi siempre se originó en la intimidad. La infancia es una etapa apasionante, pero es una etapa que merece todo nuestro cuidado, porque ahí se forma una gran cantidad de elementos que van a marcar la vida hacia el futuro. Es que estos tres principios, tolerancia, bondad, empatía, si nos los llamamos como tarea para trabajarlo en casa, para ponerlo en un tablerito ahí, y logramos trasladarlos a otros escenarios donde participan los niños. Yo pienso tantas escuelas de fútbol, tantos grupos de formación de artes, donde hay una oportunidad en cada cosa que hacen, donde uno ve los padres siendo intolerantes ante un juego de unos niños, donde uno ve unos niños que pueden y dan ejemplo de compartir con otros ante una derrota. Entonces, ahí es donde debemos poner como el ojo también y aprovechar esos escenarios para esto. Tienes toda la razón, Leo. Se dice que estas cosas hay que llevarlas allá, donde la vida ocurre y donde la vida acontece, que es la cotidianidad. Y yo creo que ese discurso tiene que impregnar las relaciones de crianza. Doctor, gracias. Con mucho gusto. Tengo 800 gracias, le doy hoy. Y 800 felicitaciones, 800 mil. Está bonito. No, de verdad que sí. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Yo creo que usted fue uno de los primeros invitados. Vino muy al comienzo del programa, cuando no éramos nadie y creyó en nosotros. Y pues hoy sí que lo hace con ganas y pues bueno, con todo el deseo de aunar esfuerzos para apuntarle al mismo fin, ¿no? Una crianza de cultura y paz. Muchísimas gracias. A ustedes, felicitaciones. Por eso es que decíamos que este título... Claro que le llegó. ¡Ay, Eva! ¡Muera herida! Ahí está. Muchas gracias. ¿Quién fue el autor intelectual de esto? Hagan el favor. 800 programas que celebramos junto a todos ustedes. Imposible. Les guardo el pedacito a todos para que vengan por él. Bellísimo. Muchísimas, muchísimas gracias. Leo, ayúdeme. Tolerancia, empatía, bondad, como la que han tenido ustedes con nosotros. Esa generosidad al llamarnos, al proponer temas, los invitados al compartir su conocimiento. Uno aquí no encuentra palabras. Solamente váyanse con el convencimiento de que lo que hacemos nosotros aquí todos los días, lo hacemos con todo el amor, con toda la pasión. Porque somos padres, porque somos personas también como ustedes que están ahí detrás de la pantalla o frente a su pantalla mejor. Vea pues. Muchas gracias. Soplenla. Voy a pedir un deseo. Todos saben cuál es. Todos saben cuál es. Así que soplen conmigo. Empatía, empatía. Maravilloso. ¡Que se cumpla! Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ahora sí, aquí está. Sabe eso. Gracias. Gracias.